Muy buenas tardes a todos. En ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión Permanente recibió del Ejecutivo Federal la propuesta de ratificación del ciudadano Paulo Arturo Tellez Lluren, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, así como fiscalizar el efectivo cumplimiento de las contribuyentes con respecto a las disposiciones tributarias. Es una institución clave para el desarrollo económico del país. Una de sus unidades administrativas es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, cuyas facultades son realizar actos de fiscalización, determinar los impuestos federales, ordenar y practicar embargos precautorios o aseguramientos e intercambiar información con las distintas autoridades fiscales. Para dirigir esta Administración General de Auditoría Fiscal Federal, se requiere un servidor público plenamente capacitado y que acredite probidad y cuente con la experiencia y profesionalismo necesarios para el desempeño de tan importante función en beneficio de la hacienda pública. La tercera comisión ha realizado un exhaustivo análisis del expediente del ciudadano Paulo Arturo Tellez Lluren y hemos obtenido evidencia de que el ciudadano propuesto cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto, en virtud de que su trayectoria ha estado encaminada al servicio público. En el ámbito profesional, cuenta con más de 19 años de experiencia en la Administración Pública Federal. Ha trabajado en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el Instituto Federal Electoral, en la Secretaría de Energía, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha sido contralor en cuatro secretarías de Estado y de nueve organismos desconcentrados. Es importante señalar que suma diez años de experiencia en temas fiscales y ejerciendo facultades de fiscalización, aportando una visión transformadora. Ha fomentado la coordinación institucional para la determinación y consecución de objetivos comunes y ha logrado importantes mejoras en los procesos sustantivos de las dependencias en las que ha participado. En lo que respecta al ámbito académico, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana, y se encuentra cursando la maestría en Seguridad Nacional, que imparte la Secretaría de la Marina. Ha participado en diversos foros y tiene diversas publicaciones. Después de valorar su conducta personal y laboral, así como su experiencia profesional, conocimiento en la materia, vocación y probidad, consideramos que es apto para desempeñarse como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, con responsabilidad y dedicación en beneficio de nuestro país. El voto a favor de la ratificación del ciudadano Arturo Tellez fue unánime en la Tercera Comisión. Es así que la Tercera Comisión remite a este Pleno para su votación, la ratificación del nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano Paulo Arturo Tellez Lluren, como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador Ernesto.